A ver qué dice Víctor. ¿Qué pone ahí? Que dice acá Sirimiri. Anda, si lleva su nombre. Pues ¿sabe lo que le dice Sirimiri? Que cuando encuentren una isla libre en Chile le pongan su nombre. No hay una libre. Hay que ir a navegar. Ojalá, la verdad que estamos deseando navegar y ganas de temprano.